Tenemos el orgullo, la suerte de tener en línea a Ernesto Cherkis Vialo, que ayer publicó una nota de opinión que recomiendo para que lean luego de la entrevista, van a tener ganas de leerla. Dice, Diego, no te escapes del pasado, allí están los que siempre te bancaron. Carta abierta a Maradona de un viejo periodista que fue su biógrafo. Hola Ernesto, Mariano Montali en Radio Continental Córdoba, buen día. Buen día Mariano, buen día, ¿cómo estás? Qué alegría que nos estés atendiendo este lunes. No, fue un placer, un placer, mi hijo, un placer. ¿Sabés qué sentí que le hablabas como padre a Diego? Son muchos años. Hay una historia que no puedo autorreferenciar en una nota y que no quedaría bien tampoco traerla profundamente a este diálogo. Nosotros, cuando trabajaba yo en la revista El Gráfico y transcurría, a ver, el año 1975, 74 barra 75, empezamos a hacerle notas a Diego. Después de la vida, el azar, nos dio el privilegio de estar en los grandes hitos, aún de ser, junto con Daniel Arcucci, su biógrafo oficial, ¿no? Estar, qué sé yo, en el debut de Argentinos Juniors frente a Talleres el 30 de octubre del 76, la Selección Nacional, el Campeonato de Argentinos, el pase a Boca, el infortunio de Barcelona, sus lesiones, la consagración en Nápoles, y qué sé yo, tantas cosas en que la vida nos ha unido, que bueno, por eso me sentí con conocimiento, como para poder expresar algún pensamiento que apunta básicamente a que este no es el Diego que yo conocí entonces, no es este el Diego. El Diego que yo conocí entonces tenía unos códigos y unos comportamientos que si bien nunca inhibieron su discurso y su posición en cualquier área, en el área social, política, religiosa de preferencia y todo lo demás, entrar en el terreno de devastar mujeres, ¿no? A mí, no sé, yo, me parece que este no tiene nada que ver con aquel Diego, ¿no? Esta cosa de contar intimidades, que en todo caso, bueno, qué sé yo, podrán ventilarse en un juzgado con la discreción con que se lleva adelante un juicio por divorcio y una división de bienes, pero hacerlo público y poner a sus hijas en superficie, pero además se suma, que está fuera de la carta, todas las mujeres que pasaron por la vida de Diego terminaron siendo devastadas en el discurso, sea la oliva, la ojeda, qué sé yo, la suegra, Dalma, Danina, bueno, terminemos con esto, porque me parece que alguien está haciendo mal las cosas alrededor de Diego, ¿no? Estamos hablando con Ernesto Cherquiz-Bialo, junto a Daniel Arcucci, su biógrafo, es el libro del año 2000, te hago una pregunta, tengo un compañero que está ya deseando preguntarte, mi compañero especialista en deportes, pero en esa nota dejas bien claro quién fue Claudia en el recorrido de vida de Diego. Yo la vi siempre. ¿Y quién fue Claudia? ¿Quién es Claudia? La vi siempre como se ve a las mujeres fieles, a las esposas leales, la vi bancar los momentos duros y difíciles. Yo cuando levanto la cabeza o cuando evoco mirando hacia atrás, siempre la veo a Claudia, en aquellos momentos hacia los de los cuales te acabo de hacer solo algunos trazos. Bueno, después la vida te da más oportunidades y cuando algo acaba hay derecho a que algo comience. De manera que en realidad yo lo que creo en el fondo de las cuestiones es que hay también un reclamo amoroso, pero mal manifestado y con un comportamiento que aleja a Diego del Diego, del Dios sin ateos, de la liturgia de sus peligreses, que le reclama además alguna cosa vinculada con la vida, con el amor, con los hijos. Hay cosas que son sagradas. Si la pelota no se mancha, las mujeres no se manchan. Ernesto, ¿cómo le va? Buen día. Edgardo Rebecki los saluda. Edgardo, ¿qué tal? Buen día. La pregunta tiene que ver con... Ustedes lo conocieron tanto a Diego, digo, tanto usted como Daniel Arcucci, Guillermo Blanco, tantos periodistas que han pasado con su pluma maravillosa por la revista El Gráfico y que lo han conocido en todo, hasta en lo más íntimo. Digo, ¿en qué momento, cuando usted habla de los valores, notó ese cambio en esos valores, en esos pensamientos que Diego tenía de aquel Diego que todos conocimos en Argentinos, en Boca o en Barcelona, Nápoli? Después del Mundial del 2010. Después del regreso del Mundial del 2010, en la que Grondona le ofrece, yo estaba presente, en la casa de Verónica Ojeda, continuar siendo el técnico de la selección argentina, por cuatro años más. No, por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Sí. Este... Y entonces Diego pregunta por... Bueno, y por su cuerpo técnico. Y Grondona le responde que los contratos del cuerpo técnico que asisten a Diego vencen en octubre. Esto transcurría en julio. Entonces Diego le dice, no, 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 Julio, no. O todos a ninguno. Y entonces Grondona le dice que lo piense, que él le renueva el contrato a Maradona. No puede renovar el contrato de los demás, primero porque no está vencido, y segundo le deja elípticamente un mensaje de que, bueno, todos son merecedores de continuar a tu lado. Y bueno, ahí Diego tenía ese código, ¿no? De o todos o ninguno, ahora, ya, o nos vamos, chau, listo. Y ahí se rompió el vínculo con... ¿Cómo se llama? Con... Con la AFA, con Julio. Y bueno, a partir de ahí lo mató a Grondona en todos lados, bueno, qué sé yo. Pero no fue así, no fue así. Tampoco fue así lo del doping en Estados Unidos. Pero bueno, dejemos que la historia se mistifique. Hasta ese momento, respondiendo tu pregunta, había un Diego codificado. Tranquilo, digamos, con algunos líos, pero tranquilo, digamos, para lo que es la figura, porque lo primero que tenemos que entender es que este no es un hombre que se levanta a la mañana, toma el bondi, o agarra el auto y se va a laburar. Este es un... Este es un fenómeno mundial que requiere y exige unos comportamientos muy especiales. Es decir, él no es una persona... Si él no hubiera jugado como jugo, no sería quien fue. Si no sería quien fue, no sería quien es. Y él no es una persona normal. Pero se le pueden tolerar desavenencias, puntos de vista, discurso, lo que a veces no resulta fácilmente tolerable, no digo intolerable, fácilmente tolerable, es que haga público toda su... toda la cuestión familiar. Porque para él era sagrado, doña Tota y don... Sí, claro. Fue su madre, una madre extraordinaria, una madre fenomenal. Y este Chitoro, don Diego, el padre, un hombre, mamita, un hombre... Un hombre tan sabio que nunca dijo nada. Sí. Y la única vez que lo dijo era cuando dijo un jugador en Argentino Juniors, este... que se fueron a vivir a la calle San Blas, acá en la capital federal, y un día, este... Diego apareció como a las 6, 7 de la mañana y... y lo estaba esperando don Diego. Y don Diego después fue y le recriminó fuertemente a Claudia, que vivía en otra casa, en el vecindario, creyendo que había salido con ella. y la verdad es que había salido con unos amigos que empezaba a conocer, los amigos de la nocturnidad. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ernesto, ¿cuál fue el momento que usted recuerde poder haber transitado junto a Diego? Ese momento difícil, no por la nocturnidad, como bien lo dice, o por los vicios, sino acompañado del momento deportivo donde Maradona era... Ese Maradona que no podía salir a la vereda, justamente ya parte del mito popular. ¿Cuál es ese momento que usted dice es increíble haberlo vivido al lado de Diego? Eh, Napoli. Uh-huh. En Napoli Diego no podía comprar ropa, no podía decir. Y Claudia salía, miraba vidrieras, elegía al arroz, no había celulares como para sacar una foto y mandar y preguntar. Entonces hablaba con el dueño y el dueño le llevaba las cuatro, cinco, seis piezas elegidas, se las llevaba a la casa para probar porque no podía ir a ningún lado. Este hombre no podía salir a ningún lado. Este hombre iba y volvía de los entrenamientos custodiado por la policía que le abría camino porque la gente en Napoli lo esperaba desde la puerta del entrenamiento en el San Paolo y a lo largo de todo el camino hasta su casa siempre había gente que quería un autógrafo, llevaba su maquinita para sacarse una foto, más los turistas, más los curiosos, más el resto de... Era... no podía... y adviertan una cosa, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo hacía para salir a comer? ¿Cómo hacía? Pregúntemelo. ¿Cómo hacía para salir a comer? Entonces, elegían el restaurante y... este... y el dueño preguntaba cuántos eran, bueno, cuando decía que era Maradona generalmente se desmayaba, entonces, echaba a la gente en el primer turno de la cena. O sea, a las diez, diez y media de la noche, que es una hora bastante argentina, este... bajaba las presionas. Y después llegaba Maradona con los amigos, con la familia, generalmente con la familia donde hacían las celebraciones del cumpleaños de alguna hermana, de algún cuñado, de algún sobrino, estaba Maradona adentro, este... comiendo, porque si no, este... quedaba enclaustrado, digamos, premonitoriamente como en un aislamiento social dentro de su casa, no podía salir. Qué locura. Bueno, pero ustedes no tienen mucha idea porque yo no lo puedo describir con palabras. es indescriptible. Claro, uno lo piensa en este momento y dice, para nosotros es tan normal salir a cenar, salir a caminar, a comprar ropa y todo lo demás, que uno piensa y si no pudiese hacerlo y me quedo con... con una canción de Manu Chao que decía, si yo fuera Maradona viviría como él. Sí, no, no, no viviría como él. Claro, pero hay que ponerse en esos zapatos. No, no, claro, pero además hay mil anegros, chicos, este... se ha cruzado una frontera en Irán, este... un enviado especial, un corresponsal de guerra, este... que tenía que tenía su credencial y el pasaporte y no tenía salvoconducto, pero los tipos que estaban en la frontera, esos guardias que son inaccesibles, este... solo pudo leer Argentina. Entonces, ¿qué surgió inmediatamente? Maradona. Claro. Es una carta de presentación en todo el mundo. Pero, ¿cómo? cuando... Maradona, adelante, Maradona, queremos, amamos Maradona, esta cosa que parece fantasiosa, que parece imposible como emergida de un cuento, esta cosa es real. Es real. Es real, por ejemplo, el cónsul, este... el cónsul honorario, este... abstracto que hubo en Nápoli, que era el cuñado de Maradona, a la gente le roban en todas partes. Entonces, qué sé yo, un carterista le hacía un cuero y en el cuero iba el pasaporte, las tarjetas de crédito, y entonces el tipo iba a la comisaría y era... y era argentino y entonces el tipo hacía la denuncia y entonces le decían, ¿en qué hotel está usted? En el hotel Royal, por ejemplo. Bueno, déjeme, déjeme, hable con el conserje. El tipo iba a hablar porque cuando yo vengo de la comisaría, estoy esperando, me robaron todo, el pasaporte, la tarjeta, no sé cómo vamos a seguir este viaje, no podemos volver. El tipo le decía, ven a ver venga, usted va a salir ahora, sí salve, ¿a qué hora vuelve? A las 5, 6, la tarde, cuando vuelva, yo le voy a dar noticias de su pasaporte, y a las 4 de la tarde aproximadamente, después de la siesta, los conserjes de los hoteles, de los diferentes hoteles de Nápoli, tenían un número de teléfono, era el número de teléfono de uno de los cuñados de Diego, expósito, más conocido como el Morsa, el Morsa, llamaba a los capos Camorra, inmediatamente por teléfono y empezaba a reclamar, fíjate el pasaporte de número tal, el número tal, la tarjeta de crédito de fulano, esto, el otro, y los chorros le devolvían, menos el dinero, devolvían todo, o sea que había que hacer una filita en la casa del Morsa, porque Maradona era tan influenciable que lograba que los capos Camorra accedían a la cualquiera de sus pedidos, ¿se los expliqué bien? Es espectacular, como todas las explicaciones que das, con la claridad de siempre, con esa vivencia, lo contás mordiendo cada palabra, con cada silencio, Ernesto, gracias por este rato con nosotros. No, no, ojalá que, ojalá que salvemos a Diego que está rodeado ahí, está blindado, está viviendo un mundo irreal, este, y bueno, este, necesitamos que este hombre vital se recupere una vez más. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan muy buen día. Abrazo grande. Abrazo. Ernesto Cherquiz Vialo, autor de una nota de opinión que recomiendo, búsquenla, googleenla con este título, Diego, no te escapes del pasado, allí están los que siempre te bancaron. Carta abierta a Maradona de un viejo periodista que fue su biógrafo. Estás en Continental escuchando a Mariano Montale Verdades Afiladas